Y lo que ha hecho también de la escuela es súper importante que la gente que escuche esto y quiera estudiar algo relacionado con el arte, que sus profesores estén en activo. Sí, esto es muy importante. Porque yo me acuerdo, cuando estaba estudiando yo también, creo que había uno solo, pero claro, luego los ves que ves su biografía y demás, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que están haciendo ahora y te da un bajón increíble. Y claro, luego no te hacen ni puñetero caso de los trabajos que haces. Entonces es súper importante que eso lo miren en la escuela que vayan a trabajar, o sea, a estudiar. Y también el hecho de que estén en activo. No sé por qué es, pero tú al estar en activo, al estar trabajando, tienes otra forma de ver el trabajo. Es decir, una persona que ya ha hecho su trabajo y que ya está asentada en algo y que solo se dedica a enseñar, a impartir clases, lo ve de otra forma diferente. Que puede ser mejor o peor, o te puede venir a ti como persona o como actor mejor o peor, pero que estén activos es como que tienen esas ganas o que te intentan transmitir ese afán que sienten ellos. Y también te da ese empujoncito. Y yo creo que también, desde donde yo estoy, que es la escuela del actor, no puedo hablar de otra escuela de momento. No, pero es la más reputada de Valencia, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Y yo fui por el habla, porque a mí me hablaban increíblemente bien sobre esta escuela. Y yo creo que también es muy importante lo que hacen ellos, que es varían profesores. O sea, por ejemplo, en un cuatrimestre a lo mejor te cambian el profesor de interpretación o en técnica vocal te ponen otro. Y yo creo que es importante porque ningún profesor que ha pasado por mi clase nos ha enseñado lo mismo que el anterior. Ninguno. Y eso es increíble porque justamente en esta profesión lo que he dicho antes es absorber. Y ese método que utilizan los actores, yo creo que el mejor método es lo que tú vayas cogiendo poco a poco y que tú te crees el tuyo propio. Y que vengan diferentes profesores y te digan cosas diferentes y que te transmitan ese afán de estar inactivo, a mí me sirve mucho y me mola mogollón. Sí, la verdad es que estás comentando cosas interesantes. Lo de absorber, yo también lo hago muchas veces. Es rollo, yo qué sé, ves un plano y luego dices, vale, ¿cómo podría este plano hacerlo de esta forma? Pero si lo cambio aquí y vas cogiendo... Y luego ya, claro, es lo que dices tú, que vas cogiendo cosas y haces tu estilo. Claro. Hablamos también con dos actores que vinieron aquí sobre el método este famoso de Stanislavski. Stanislavski, sí. Claro, tú por ejemplo, en este caso de la serie, que es un personaje que tiene una evolución, muchos episodios, no es lo mismo que un personaje episodico o un corto o lo que sea. O sea, ¿cómo te preparas tú el personaje ese? ¿Coges cosas que has vivido tú? ¿Cómo lo haces más o menos para la gente que vea esto y quiera saberlo? Yo, en general, todos los personajes que he trabajado utilizo diferentes métodos barra técnicas. Por ejemplo, es que depende, porque yo me lo trabajo, yo me leo el texto y primero lo hago y lanzo texto. Neutro, ¿no? Sí, neutro. Lo lanzo. Y esa neutralidad me lleva a X camino. Y luego, con la ayuda del director y tal, te vas encaminando. Pero sí que es verdad que yo con la serie... De normal no suelo utilizar el método Stanislavski, que es de dentro hacia afuera. Que escoges cosas de tu pasado, rememoras y luego lo exteriorizas. Pero sí que es verdad que con Alba, que es el personaje que interpreto en la serie, sí que lo dice. No sé muy bien cómo, porque es algo que yo no suelo replantearme mucho. O sea, la forma de trabajar que tengo yo con los personajes, yo lo creo. Me escribo su vida. A lo mejor cojo algún objeto para que me ayude más o cualquier cosa. Pero no me centro en preguntarme todo el rato, ¿y por qué esto? ¿y por qué? ¿y por qué? Porque un profesor me enseñó que todo lo que se dice en el texto es por algo. Hasta palabras textuales, hasta cuando preguntas la hora, la preguntas por algo. La preguntas porque tienes prisa, porque te quieres ir, porque quieres quedarte, porque... Todo por algo. Entonces tú partiendo de esa base, ya poco a poco te vas creando el personaje con la ayuda del director, etc. Y ya poco a poco vas encontrando el camino. Pero yo con Alba sí que utilicé ese método, también porque me era más fácil al tener ese sentimiento de pérdida. Y yo al pensar en qué me podía pasar y tal, yo soy una persona muy sentida, entonces eso me lo facilita un poco. A lo mejor si hubiese sido un personaje más, yo qué sé, más alegre, más vivo, más tal, a lo mejor hubiera tirado más por cosas corporales, que me activen a mí corporalmente, que algo tan dentro. Pero como Alba es tan cerrada y tal, pues preferí de dentro hacia afuera. La verdad es que quien vea la serie no tiene nada que ver contigo, Alba. No. Porque yo que he trabajado contigo también, incluso en los rodajes y tal, eres súper adorable, vamos. Y nunca te he visto enfadada, aunque seguro que te metas tú pronto. Sí, claro. Pero tan chunga y pegando patadas a las sillas, no te he visto nunca. No, no, no. O sea que la verdad es que es un buen trabajo eso, la verdad.